Este año ya los abuelos es un poco especial porque se lo queremos dedicar en reconocimiento a ellos por la pandemia que llevan a pasar. Y claro, se lo queríamos dedicar de alguna manera de forma significativa porque con la causa del COVID tampoco se puede hacer tan fiesta lo grande. Pues hemos pensado una serie de actividades para que ellos lo abran en grupos por habitaciones y en grupos reducidos y que también tengan su día de los abuelos. ¡Adiós! 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 No es lo mismo que en los otros años que se juntaban con todos, pero bueno, de otra manera hay que adaptarse y ya está, pero que ellos tengan también su día y disfruten, que es lo importante. Bueno, venían y nosotros pues tan poquillas ya venían a traernos cualquier cosa, cosas de esas, o sea, quedando un poquillo. ¿Has pasado bien? Feliz y a la abuela, ¿no? Feliz y a la abuela. Gracias por ver el video.